Hey buenas noches chavales, estamos aquí comentando un nuevo capítulo de The Racing 2 Si estamos aquí donde lo dejemos Va, vamos a por el cartero, tío ¿Qué pasa? ¿Por cada mini jefe te ponen aquí un... música de la hostia? Va, ¿dónde está? Carl, se llama Carl, tío Tío Sí, J Sí, tío, CJ ¿Cómo estás? ¿Qué es este hombre? Se ha escuchado no sé qué por América Está aquí, eh Mira, 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 mira cómo corre El pillín, míralo ¡Eh! ¡Piña, piña! ¿Pero también tiene piñas el pavo? Sí, lo hace cuatro ¡Hostia! Creo que hay que esquivar los balazos Mira que los esquive ¿Y cómo se esquiva? Mi puta idea ¿Qué coño está aquí? ¡Bolazo! ¡Bolazo! ¡Buah! ¡Tú te mueres! ¡Tú te mueres! ¡Tú te mueres! No hay que dejar que recargue Por lo que me doy cuenta ¿No? No Es como el gordo que no hay que dejar que coma ¡Ah, por él! ¡Cuidado, Foshe! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Me tengo que curar, eh! ¡Cúrate! ¡Tú tienes! ¡Sí, tranquilo! ¡Ah, por él! ¡Sí, tranquilo! ¡Sí, tranquilo! ¡Se está curando, tío! ¡¿Quién?! ¡El carro! ¡Muena, curando! ¡El recargando! ¡Ah, vale! ¡Ahora! ¡Zum, zum, zum! ¡Zum! ¡¿Cómo?! ¿Sabes? ¿Eres militar ahora o qué? ¿Y eres cartero? ¡Me cago en tu madre! ¡Zum, zum! ¡Zum! ¡Zum! Bueno, ya se ha muerto ¿Para qué siga haciendo zum? Ya veis eso No entiendo, así que... Es que parece militar Pero es un cartero, tío ¿Qué cojones? Ahí dando vueltas y todo Y... no sé qué Dame... Mi paquete ¿Qué he firmado? El de verdad ¿El hombre? Necesito esto Para mi hija Esta es... Una... Una... Deliverio Tiene otra bomba, tío No vas a explotar en trocito, verdad Sí... Ha explotado en trocito Zombie rex obtenido Y una escopetilla obtenida Píllatela tú Oh, gracias Dinagro... Fogoso Ah, vale, es para hacer Distracción Pues yo creo que... Un juguante de lucha, tío Vamos a hacer la misión Sí, la principal, rápido Todos conocen a Slappy Bueno Eso va a ser que no, eh Siento por el lápiz, pero... No, pero eso es secundario También será un jefe, un mini jefe loco, seguro Sí, porque por el nombre todos conocen al lápiz Es que no, no ¿Un cartero loco? ¿Un gordo loco? ¿Qué más ya? ¿Es que no? ¿Un cocinero loco? Sí, sí, hay de todo, tío Eh, tengo que encontrar un aperitivo Ah, toma, ¿no? Yo tengo una revista que los aperitivos me curan más vida ¿Sabes, no? No has cogido la tarta, ¿verdad? Eh, no Tío Pues se ha quedado en el otro lado No pasa nada Ahí se la comen los zombies Sí, se ha quedado la tarta en el otro lado Perfecto Bueno, pues por lo menos aquí habrá minibar o algo Ten cuidado, hombre Hostia, me he cargado una máquina No Me comen Aquí, José, en el minibar Bueno, en el bar En el minibar Joder, fuera mini Fuera hambre No Oye, necesito dinero ¿Puedes darle a...? A lo de las apuestas hechas Oh, cerveza Me da más vida la cerveza Buah, ya ves Cuatro, cuatro corazones de vida Para cuatro cuadraditos Por la revista Eh, ¿cómo? Buah, con uno, José Que la misión se ha acabado ¿Un zumo de pizza? No jodas Tiene que estar asqueroso ¿Ojo? ¿Puedo hacer un zumo de...? De pizza y whisky, tío ¿Quieres? No Quiero que vengas aquí a la misión Ah, voy ¿Ya conoceremos el zumo? ¿Cómo? ¿Qué he hecho? Intocable Ah, eh Eso es una peli, eh Ah, sí No, pero mira Ya sabemos dónde hacer el zumito ¡José, ven! Voy, estoy yendo, estoy yendo Aquí Me pongo nervioso No, lo digo porque Aquí hay una pelota de zombies Voy, voy, voy ¡Taco! ¡Vola, va! Estamos en... No, tío, me trae malos recuerdos Estoy a salvo, estoy a salvo Buah, la misión principal Estamos jodidos ¡Pero vente! Estoy yendo, estoy yendo Yo quería correr ¿Eh, juego? Yo quería correr Venga, rápido Tú dale Al círculo Vale, bien ¡Acha! Lo malo es eso, tío Si no te dejaran tiempo Buah, 30 horas Para que venga Me cago en... Sí, sí, para que venga el ejército A van a crepillar O mejor no A lo mejor están aquí para ayudarnos Digo, a nosotros, no sé Puede ser, puede ser Vale, ¿qué pasa de esto? Se puede combinar con algo ¿Pero con qué? Sí Es lo mismo que las armas Fuera de mi camino No te entretenas A ver cuánta vida Tú tira para adelante Mira, ya, yo lo estoy tirando Eh, vale ¡Fuera, hombre! Bueno, bueno, este musicote Tío, dinero Tío, rico Mira, una escopeta para ti ¿Dónde? Aquí, mira Tras de aquí Tras de hecho Tengo una bebida, Chuck Es la reportera TK, tenía una sensación que te apareciera ¿Tienes la fuente? No puedes tener al hombre responsable por la desgracia Rápido, ahora, ¿no? ¿No podemos? Sí Especialmente cuando sigue interferiendo con los negocios de otras personas Eso es maldito y tú lo sabes TK me instaló y te ayudaste Chico, siéntalo, ¿no? Oh, chao De quem te da La espalda realmente no te suena, Chuck. Siempre te veo más fuerte y silencio. La muy... ...la espalda. ¡Yo también! Pues nada, hay que matarlas también. ¡También! ¡También! ¡Ve, Beboska! ¡Ve, Beboska, que te mueres! Bueno, aquí la musiquita es más tranquila, ¿eh? Es más... ¡A ver! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Bur, bur, bur! Toma, chaval. Toma, chaval. ¡Pone la dos a por mí! ¡Estás enseñándome el culo! ¡Buah! ¡Me revienta, eh! ¡Sí! ¡Para eso es la escopeta, amigo! ¡Para! ¡Me hicimos caseros pura bastante, eh! ¡José! ¡Cabrón! ¡Voy, voy, voy! Todo el mundo a mí, tío. ¡Tío! ¿Qué prefieres para que te cures? ¡Lo que quieras! ¡Precúrame! ¡No, no cervezas! ¡Pero, peró, peró, peró! ¡Quieres para que te pierdes! ¡Pero, peró, peró! ¡Pero, peró, peró! ¿En serio? Ah, vale, que creo que hay que hacerlo antes de que se acabe Madre mía, tío Yo he perdido mi alma por la tontería hecha, tío No estaremos donde el cartero, ¿no? Eh... Sí José, que le des por culo al cartero, tío Anda a la mierda el cartero Ay, hombre Venga, sí, 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 vete, vete, vete No hace gracia que no tengo arma It's militar Vámonos José, el problema no es eso, el problema es mi arma Ya conseguirás, José Yo, 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 yo ¡Solo que hayan! ¡Estoy un gran momento! ¡Solo que hayan! ¡No! ¡¿Tienes alguien?! ¡No! ¡No te cuento! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, bien. Cinemática, ¿no se puede saltar? Perfecto. Vale, voy a ir por la otra, ¿vale? Sí. ¿Tienes para curarte? ¿O no? Sí. Este está como bugueado, ¿no? Vale, y así. Este está como bugueado, que no está acá, pero... Y este está acá. Tío. Bueno, tío. Joder. ¿Te has disparado mucho o te lo doy yo? ¿Pero cómo que me has disparado, José? Me has con espada. No, ya, en plan, digo, ¿qué tal? Sí, José, me estaba intentando curar y no he podido. Claro, pues como lo que me está pasando a mí, como me pillen, me revientan. Tío. Dios mío. Sí, es increíble, tío. Esa parte. Dios mío. Sí, es increíble, tío. Es increíble, tío. Es increíble, tío. Es increíble. Increíble. Nada más aparecemos aquí otra vez. Espérate. Buah, estoy vomitando, tío. ¿Por qué? Me he comido una hamburguesa mala. Joder. Estoy yendo hacia el objetivo, ¿eh? Sí, yo estoy vomitando, tío. No vas con el personaje, tío. Deja de vomitar ya, hombre. A lo mejor un café. Vaya, hombre. Pues mira, no tampoco, sigo aquí pa' chucho. Sí, tío. ¿Cómo es? No, aquí te espero, ¿eh? En la puerta del casino. Ahora, ahora voy bien. Ahora ya no vas pa' chucho, ¿no? No, ya no. Hostia. Ya no vas pa' chucho. No, ya no. Lo ha dejado con los zombies. Es que no hay que entretenerse nada, tío. ¡Ay, me cago en la puta! ¿Qué pasa? Que me han enganchado los zombies. Nada, pero tranquilo, tío. Tampoco yo pensaba que te había pasado algo más grave. No, no. Madre mía. ¡Hala! ¡Joder! Uy, la hostia. Vale, bien. Vale, te espero aquí en de la puerta. Voy yendo, voy yendo, voy yendo. ¡Hala, dale! Voy. Vaya. Vale, bien. Sí. Ahora vas, ahora. Vaya. A ver si te vas a convertir en un zombie. Bueno. Aquí hay linternas. ¿Me puedo hacer una pala? Sí. Antes de entrar. Encuentro joyas. ¿Pistolas? Sí, los sueles son pistolas, tío. Pilla una. Necesito joyas. Sí, en las pistolas hay joyas. Gemas, gemitas, gemas. ¿Dónde? No hay, no existen. No, ahora no hay, tío. Ahora que las buscas, no hay. Después que no te hacen falta, están por otro lado. Ya. Vale, vámonos. ¿Puede que aquí haya? No, aquí lo único que hay es dinero. Mira, metralleta, 200 balas, rifle de asalto. ¿Te parece bien? Sí. Llevo pistolas, metralleta, que es una ligera, y rifle de asalto. Bueno, esto nos la fundimos en un momentito. O eso es cero. Y tengo penitivos y escopetas y... En la interna. La camelo, que ya tengo bastantes espacios de derecha y no la he guardado. Por si acaso. Just the case. Pues vámonos. Vale, dale. ¿Tienes la escopeta? Sí. Perfecto. Escopeta, pistolas. Tengo tres pistolas y una escopeta. Salta telecinemática. A reventarla. No tengo más a la lata. A reventarla. No me dejas mí, hombre. Claro que hay veces que te metes una buggerada que flipas, ¿eh? Sí, sí. Me voy a comer una piña. Buah, tío. Bueno, una está muy muerta, ¿eh? Sí. No, no, entrenador, no, por favor. Cura mejor si se puede. No tengo nada. En vez de curo. Vale, el truco es cuando te, me he dado cuenta ahora, cuando te vengan corriendo, es pegarles con... ¿Con qué? Con alguna pistola o alguna escopeta. En verdad. Vale, 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 vale. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué vas a hacer? ¡No, no, no! ¡No sirve! ¡Eh, no! ¡Vámonos de aquí, José! ¡Porque estamos perdiendo mucho tiempo! ¡Tiempo necesario, la verdad! ¡No, no! ¡No! 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 Lo que podría hacer ya el juego es, cuando te matan, pues que te lo pongan al tope otra vez, ¿no? Pero... ¡No! ¡Para qué! ¡Ah! ¡Vaya, hombre! ¡Para esto! ¡No! ¡No, es que es en plan! tú mueres, tú fallas por falta de tiempo o tienes que estar ahí a la velocidad de la luz ya esto no lo entiendo yo de este juego lo podrían reiniciar o no, siempre tienes que estar ahí al segundo y no en los otros juegos en los otros de The Tracey no es así ¿estos del tiempo? si menos mal solo es en este, tío no me muerdas, tío no puedo perder el tiempo en la zona esta donde me he encontrado la metralleta voy a entrar ahí sí voy a entrar el único problema es que, tío hay que pillar comida ya una vida, ¿cómo la llevas? yo bien con el culo, ¿no? sí pillar toda la comida que haya, tío un puto juego café rosquilla también me va lo guardo esto, para adentro para adentro y ya está me guardo los espacios para el rifle y para... y para la metralleta ligera, tío y esto me lo llevo porque me lo voy a beber antes de entrar y esto me lo llevo mira por aquí, ¿verdad? si oye, mientras que tú vienes me lo veo mientras que tú vienes me lo veo no me toquéis la moral por acércate nooo me están rodeando, socorro voy, voy tío qué asco de... zombie de mierda, tío vale vale, bien por fin, tío Dios mío me están ya agarrando esto por el culo, tío ahora las metralletas y nos vamos si oye, la próxima misión que tengamos te lo hacemos del tirón porque, macho si se puede, claro si hay que esperar si se puede, sí pero si hay que esperar, pues... ya vinito vinito, dame vinito cago en tu vida dame el vino me pone mucha vida yo aquí no me paro porque no hay nada interesante bueno, pistolas me cago en todo, tío cúrate, jose ya, ya, que como me enganchan estoy muerto espérate, espérate antes de eso guardamos, tío que vas a hacerme la caminata otra vez ah, guarda, guarda dale, dale que tienes que darle eso yo no tengo por qué ven vale, guardado, por si acaso perfecto perfecto aquí metralleta aquí, vale perfecto y me piro para allá si vamos, tengo la vida a tope tengo metralleta tengo todo y yo tengo un zombie que me está cogiendo que madre mía que pesadito ya, esto se supone que es la parte fácil entre comillas sabes, no? si para entrar y... ya está, bro para tú lo bueno es que tienes las armas que se te guardan yo no, sabes? ya yo tengo que coger las armas yo, otra vez todo lo que cogió lo tengo que coger otra vez coge la escopeta si antes de entrar lo tienes? vamonos me acuerdo que me pegan vale, bien vale, bien omitimos como siempre y a reventarlo cuidado que me das a mi perdón no, me revientan cago en la puta, tío no, no, no no, no tío se puede o no se puede es que no, no se no, no no, no no entiendo imagínate si estás tú solo sabes, no? no, ya más que hemos guardado porque ahora solo tengo que entrar por las metralletas y ya está creo que se guarda por donde yo me he quedado creo que se guarda por donde yo me he quedado entonces estaré enfrente de los del... ah, no vale entro por las metralletas en un momento me cago en todo lo malo es que no tengo aperitivos pero aquí hay cervezas, tío me cago en todo pilla, pilla, pilla ese pues porque no... pero... me voy con las metralletas no tienes espacio, no? no cago en todo no 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 voy a por la cerveza vete yendo para la puerta anda no ahí no 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 He entrado con la vida a tope ¿Tienes la vida a tope? Si Intenta por favor no darme con la escopeta La pillo, la pillo La pilla la escopeta Vamonos Ah me la das? La quiere? Si La pilla la corre Ten cuidado con darle a la puerta Vamonos A ver si lo podemos hacer ahora Ten cuidado con darme Si A curar No 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 ¡No intenta matarme! Nunca vas a salir de aquí, yo. Te prometemos eso. Todos nosotros. Nunca seré completa de nuevo. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Esperando, ¿sabes? Ponía que me estabas esperando tú. Yo delante. Vale, bien. A ver, mapita, ¿vale? Voy a mirar en un segundo. Vale, aquí a la derecha. ¿Vale? Vale. Pues vamos para allá. Es que es de noche. Todavía es de noche, tío. Parece que no pasan las días. Las días. Los días. Un momentito. Sí, sí, tranqui. Estamos yendo bien. Eh... Estamos yendo mal. Ah, vaya. Ya. Los baños estaban ahí atrás. Jejeje. Pero, si seguimos todo recto por aquí. Si seguimos todo recto, ¿vale? Sí. Todo recto. Eh... Nada más salir por la puerta. Que tengamos hacia la derecha. Sí. Hay unos baños. Pues vamos para allá. Todo recto, ¿eh? Hay unos baños. Hay unos baños. Hay unos baños. Hay unos baños de oro. Dingles. Chuco. Nariz aparece... Máscaras... Han perdido cinco años. Unιά池 en secundails. Sale dos palabras. Ya estoy muy ganas de fans... No, 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 hic sencilla... Usted, ¿cú? José ¿Qué? ¿Qué? ¿Me has dicho algo? Sí, que mires, coño Ah, ah Vamos a guardar Voy a mirar el mapito un momento Así va muy bien No, es mucho más hacia delante Bueno Pero voy a entrar en esta sala de mantenimiento Si no te importa No, no, tranquila Ya que disponemos de tiempo Vamos a aprovecharlo Linterna Vale Ahora me encuentro aceite de motor, ¿no? Necesito joyas Necesito gemas, tío No, no, aquí no, hombre ¿Qué llevas en la mano? ¿Llevas leche? Sí ¿Qué es esto? ¿Cuándo llevas esto? Ah, crap A ver, ¿por dónde están los baños? Los baños están siguiendo por aquí a la derecha Bueno, pues ya encontraré otra de esos de... Vamos a ganar Ven por aquí Espérate, me aseguro un momentito Ah, por aquí Sí, por aquí sí es Por ahí Que, tío, el mapa es muy grande, ¿eh? Ya Y encima no te ayudan con la ruta, ni nada Pues Ya, la verdad Vale Ahora es... Ahora es siguiendo todo recto Todo recto No me equivoco Que me da asco tener que mirarlo, tío ¡Vamos! Me da asco tener que mirarlo, tío Vamos Vamos Lo hago en todo, tío No, es con los zombies, tío Que pesaditos, tío Tengo un destintos, no pasa nada No me muerden Avin, tu madre es la que me ha hecho Estoy tan lento ¿Qué? ¿Cescado? No me muerden No me muerden No me muerden ¿Casi volverán a hacer las 7? Avin Vale, casi volverán a hacer las 7 De esta forma, hermano Eh, me, me comen Ven, ya, anda, por la Vale Que pesados, tío, los zombies, eh No, ya Llega un punto ya que dices Tú, joder, macho Juega a Terror y Reality en línea Y gana dinero que Chuck Podrá utilizar ¿No, en serio? ¿Te gana dinero así? Sí, a ver, ¿por dónde ahora? Eh Sígueme Te sigo Aquí hay unos baños Ah, pues vamos ¿Pero qué es eso? Es un baño rollo No sé Se te corta, ¿eh? Por eso No, mira, es aquí en el medio Por aquí Me cago en todo, tío A ver Estamos yendo mal Me cago en todo, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío ¿Pero qué es eso? Tío, tío Tío, tío ¿Sigue? ¿Sigue? Estoy ciego Tío, tío Tío, tío, tío Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Sí, aquí Guarda, guarda Perfecto Por favor Yo pongo una batería Y pongo El corto de ACPK ahí fuera No Madre mía, tú José, te van a matar Cúrate Y no cerra la puerta, pero Cierra la puerta Pero ¿Lo puedo combinar? No ¿Con qué se combina un juego? No te hace peor Ni idea Bueno, chavales Yo creo que lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este capítulo de The Racing 2 Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao